Buenas tardes, buen domingo, si ya estoy reperdida, buen domingo para todos, fin de semana largo, estamos a pleno, pero nos hicimos un ratito, como ahora hay muchos ingredientes, así que vamos a hacer una receta muy muy buena, próximamente vamos a hacer unas recetas saladas, les prometo ya ven las fiestas, en fin, el pan dulce, aprovecho de decirles que, si se hacen miembros de mi canal, tienen recetas de pan dulce, budín inglés, de un montón de tortas, un curso de pan de masa madre, el otro día subí la receta completa de la torta paulova, nada, son mil pesos por mes, y es como tener una clase magistral mía ahí, te podés admirar todo, después te das de baja y listo, bueno, dicho esto, voy a hacer una torta de frutos rojos, torta no, torta de frutos rojos con crumble, queda muy rico, van a ver, re fácil, rica, 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 muchos ingredientes, si te querés acercar, vamos contando, hay dos partes, para la torta en sí, que voy a hacer este molde, 22 centímetros de diámetro, que está enmantecada y enharinada, desmontable mejor, 200 gramos de manteca, que ya lo vamos a poner acá en la batidora, bien blanda, bien, bien blanda, tengo 200 gramos de azúcar común, igual yo después les anoto los ingredientes, ahora me tomo el trabajo y lo anoto, le vamos a poner una cucharada de miel, ¿de miel de quién? de mis amigos de Monte Austral, con el que cocino todos los días, yo a todas las recetas le pongo miel, me gusta mucho, vamos a poner una cucharadita de miel acá, ahí estamos, ya voy corriendo todo para este lado, le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla, muy perfumada esta torta, y ralladura de limón, ahí estamos, ralladura de limón, porque el limón con los frutos rojos, el contraste queda espectacular, con chocolate blanco también, ahí estamos, pero hoy no vamos a hacer chocolate, vamos a activar hasta que anduvo todo el fin de semana, pobrecita, guante la saltini, ahí está, esto ahora hay que batirlo bien, que sea una crema, mientras tanto, no sé si se ve bien, porque tenemos mucha luz de afuera, vamos a hacer el cranberry, tengo manteca fría, en mi super heladera, lo cual voy a usar, harina, 120 gramos, azúcar, 70 gramos, y manteca fría, 70 gramos, todo de una vamos a hacer, ahí me parece, empezamos a trabajar, esto, con la punta de los dedos, sin meterle mucha temperatura, o con la procesadora, si tienen procesadora, trabajamos, y hacemos un arenado, y después me voy a ir de nuevo, al batido, como un granulado, así, si quieren, esto lo pueden guardar en el frío, ya tenerlo prehecho, y si no, lo vamos a poner ahora, como lo voy a hacer yo, todo al toque, encima de la torta, reservamos acá, un toquecito al costado, y vamos con, los huevos de A1, un huevo, dos, y tres, que sea una buena crema, y ahí le vamos a incorporar, tengo 50 centímetros cúbicos de leche, tengo harina, leudante, o común, con una cucharadita de polvo de hornear, 250 gramos, y 200 gramos de frutos rojos, un mix de frutos rojos, en este caso está congelado, puede ser congelado o no congelado. Cuando esto ya se incorpora bien todo, retiramos de la batidora, o si quieren pueden seguirlo acá adentro, pero bueno, yo como no todo el mundo tiene esta batidora, como siempre digo, vamos a explicarlo, porque si no, lo pueden hacer con la batidora de gancho manual, o un batidor de alambre y fuerza, nada es imposible, antes batían hasta los bizcochuelos. Bueno, vamos a intercalar, un poquito de harina, vamos a mezclar, vamos a incorporar todo, vamos a bajar bien todo lo que esté en los bordes, ahí vamos, ahí va, ahí va, ahí va, vamos a poner la mitad de la leche, ahí estamos, ahí vamos, otro poquito de harina, a mí me encantan este tipo de tortas, fáciles, te sacan de un apuro, están buenísimas. Otra receta que podés disfrutar siendo miembro del canal, es el balcarce, vamos con lo que queda de leche, el postre de balcarce, que hoy es casi la más vendida de todas mis recetas, eso la podés disfrutar solo pagando mil pesos por mes. Ahí vamos, el resto de harina, ahí va, mezclamos bien, el secreto está acá, en ir intercalando los ingredientes, no le pongan todo de una. Ahí vamos, y esto ahora lo voy a volcar en el molde, si quieren que les quede media altita, lo hacen en el de 22 centímetros, y si no, en uno de 24 más baja. ¿Te gustó? Vamos al molde. Ahí está. Ahí estamos. Va a ser un video largo, pero quería más o menos, casi como que la estábamos haciendo en vivo. Solo el horno no lo van a ver, porque bueno, si estamos 40 minutos esperando la tartada, me van a matar con el video. Ahí va. Sí. Todo, 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 sacamos bien, bien, bien del molde. Ahora lo que vamos a hacer es esparcir bien esta mezcla. Van a ver, qué fácil. Si no tienen frutos rojos y tienen arándanos solos, va perfecto. Si no, frutillas frescas, también. Ahí va. Ahí está. Frutillas frescas, va perfecto. Si tienen moras, porque por ahí tienen alguna planta de moras, también va. De hecho, esto tiene unas frutillas grandotas que también se las vamos a poner ahí. Sauco. Frambuesa. Sauco también va. Cualquier fruto de este estilo, va. Ahí estamos. Y ahora el crumble, sin miedo, por arriba. Ahí estamos. Y me voy a ir al horno, 180 grados como siempre, tirando a 170. Por lo menos, una media hora y ver cómo está, cómo me doy cuenta si está lista. Pinchamos y tiene que salir limpio. Pero menos de media hora seguro que no. Vamos al horno y cuando sale, les cuento bien cuánto tardó y lo linda que quedó. Esta torta de frutos rojos y crumble. Estuvo casi, casi, casi una hora de tiempo. ¿Qué pasó? Casi se me cae. Clavan el cuchillo, si está lista, pero lleva ese tiempo. Suave, en el horno, 170, 180, tranca, tranca, 50 minutos, una hora. Voy a esperar a que enfríe. Le vamos a correr el arito y le vamos a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!